hola qué tal amigos el día de hoy vamos a ver un truquito muy importante para nosotros los informáticos porque muchas veces requerimos saber de un color para colocarlo en un fondo de un objeto en un botón como fondo de una imagen etcétera y muchas veces no sabemos cuál es la combinación de colores de ese color valga la redundancia si estamos en pain miremos que yo puedo tener un cuadro vamos a pintar acá un cuadro yo pinto un cuadrito y yo quiero darle un color de fondo a ese cuadrito entonces yo selecciono mi tarrito de pintura y le doy color de fondo selecciono este color y le doy color de fondo si yo quiero saber cuál es la combinación de colores de este color yo puedo venir acá a editar colores y mirar esta combinación el rojo el verde y el azul son números que van desde el 0 hasta el 255 técnicamente son 8 bits un byte en esa combinación de colores si yo voy subiendo esto el color me va cambiando si voy desplazándome el color me cambia cierto si yo quiero mirar este color esa combinación de colores yo la quiero aplicar a este cuadro simplemente teniendo el color aquí yo selección entonces necesitamos saber cuál es el rgb de un color específico de alguna pantalla entonces miremos lo siguiente este es nuestro canal observemos la cantidad de digamos de imágenes de vídeos supongamos que queremos darle este mismo toque a un botón en una interfase que nosotros tengamos y queremos saber el rgb exacto de este color azul que se ve acá de qué forma lo hago yo entonces yo tengo una aplicación que la aplicación pc screen capture con esa aplicación capturó áreas de pantalla entonces yo pongo debajo de la aplicación la imagen que yo quiero capturar le digo por acá área voy le doy clic en área y selecciono el área que yo quiero digamos hallarle el color y eso me genera una imagen que yo posteriormente puedo llevar a pain acá y yo la pego con control b cuando yo tengo la imagen allí yo que hago yo selecciono este botoncito que es el selector de color lo le doy clic luego le doy clic en el goterito dentro de la imagen dentro del color que yo quiero seleccionar voy acá y luego me vengo aquí a editar colores y yo ya con esto puedo hallar el rgb para colocarlo en mi lenguaje programación colocarlo en el objeto que yo desee esta combinación de colores para que me dé ese mismo tono miremos que yo teniéndolo ya acá yo con la herramienta de relleno yo puedo ya decirle qué color es el que yo deseo miremos otro ejemplo yo deseo supongamos a ver que miramos por acá este color anaranjado entonces hago lo mismo utilizo mi aplicación psc screen capture área selecciono esta parte donde está el color naranja que yo quiero destacar luego voy a paint pego la imagen y luego con el goterito me ubico acá y ahí tengo mi combinación de colores rgb este truco es demasiado útil y fácil y digamos que la herramienta está en los sistemas operativos windows y es el paint por medio de esta utilidad podemos darle colores los colores que queramos la personalización que queramos a nuestros objetos imágenes etcétera bien amigos este era el truco que les quería enseñar para poder hallar un color y la combinación de sus colores gracias y hasta el próximo truco y i i i i in